y daniel en la tornamesa digital estamos ya iniciando su programa lo que era el son de méxico se ve noticias con juan carlos vichis que no ves muchas gracias por estar con nosotros hoy hablaremos de luis aguilar y precisamente estamos escuchando de fondo el gallo giro un éxito de 1948 que grabó y por qué porque hablamos de luis aguilar pues precisamente porque un día como ayer nació pero del año de 1918 él falleció el 24 de octubre el mero día de la onu pero de mil novecientos noventa y siete falleció en la pobreza después de ser un gran gran actor un gran cantante mil novecientos noventa y siete hace ya 22 años así es amigos hablaremos de luis aguilar y para ello pues tendremos a la persona encargada y estamos saludando a pérez gómez marios y a pérez sánchez mario el dúo de marios que se encuentran allá en la populosa patria nueva de partiendo el pan y la sal y la limonada y con los amigos saludos con juan carlos vichis que no ves se ve noticias gracias 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 por estar al pendiente con su programa favorito se ve noticias ya sabe usted por qué se llama así verdad así es amigos amigas de cv noticias tenemos las mejores informaciones hambre de sismos acuden a capulco guerrero y michoacán así es y los adelantos con mi amigo y presidente de la repech francisco javier figueroa niño así es tenemos toda la información amigos buenas tardes bienvenidos al avance de las noticias asegura el presidente andrés barra lópez obrador que con la compra de medicinas en el extranjero se logrará que haya abastecimiento en el país trabajar con transparencia y cortar de raíz la corrupción exige al gobernador rutino escandona su gabinete rescata la fiscalía a doscientas noventa y dos personas migrantes cero con su cuantla registra a chiapas santo blanco en comisión de homicidio doloso en las últimas veinticuatro horas por no pagar la energía eléctrica 13 municipios de chiapas están en riesgo de que les corten la energía eléctrica expuso la presidenta de la comisión de energéticos eduiges cabañes cruz personal de corazón a nivel nacional se van a paro debido a una reducción de su presupuesto el gobierno chino confirmó este jueves siete mil setecientos once casos de infectados de coronavirus y ciento setenta personas muertas evo morales busca la candidatura para ser parte de la asamblea legislativa arrestan a una enfermera alemana por intentar asesinar a cinco bebés y en los deportes la parca la parca efectivamente amigos amigas la parca este gran luchador es el emblema verdad de la lucha libre muchas gracias muy amable por escuchar se ve noticias con Juan Carlos Vilchis que no ves aquí en la noventa y cuatro siete la nueva fm la radio que se escucha pero también se ve esto y más tendremos en este día con las noticias su amigo y servidor Juan Carlos Vilchis que no ves y les diré también que tendremos a pedro arriaga con la información oportuna la muy respetable gran logia del estado de chiapas tendrá sus actividades el próximo sábado ocho de febrero de mañana en ocho mediodía en punto allá en cintalapa para instalar pacal número uno así es y en el marco de la feria de la virgen de la candelaria hablando de cintalapa también les hablaré de lucha libre al igual que les hablábamos de la parca con francisco javier figueroa niño presidente de la repech la original maduro propone privatizar petróleo ante desplome económico de venezuela nicolás maduro les explicaremos y el señor presidente andrés manuel lópez obrador hace fuchi a los diputados de la cuarta transformación les explicaremos y todo lo que iba a ser lópez obrador pues lo ha logrado les explicaremos varios puntos 8 9 10 puntos rescata de la fiscalía a 292 personas migrantes en oposucuautla de espinosa les hablaremos que está pasando allá en san cristóbal nos hablará de pinmenio y barra también acerca de él del avión presidencial acerca de las bellas damas también hablaremos algo de la maternidad y también la corrupción como dicen que jueces y magistrados se rasgan las vestiduras por una descripción y no por desfalcos multimillonarios les explicaremos todo esto amigos amigas en breve cada uno de estos de estos encabezados esperemos que nos aguante tantito para explicarles todo y cómo se rasgan las vestiduras los jueces y magistrados pinmenio y barra habrá sobre el avión y también nos habla de la dignidad el doctor oscar fres que está pasando allá en el soconusco también les diremos todo lo relacionado a la perla del soconusco y la zona costera sobre la deuda externa también critican agurría es incapaz de gobernar tapachula dicen eduardo fue víctima de delincuentes seguro social e iste protestan contra la cfe exigen tarifa preferencial cortar de raíz la corrupción pide utiliz candón a su gabinete promueve fiscalía prevención sobre adicciones en mujeres grave falta de empleo para profesionistas en tapachula preocupa coparmex región costa agresión a indígenas despide olor a corrupción el instituto nacional de inmigración en chiapas pues tal vez porque no están cuidando si allá de china detuvieron por dos tres horas a un avión que volaba tijuana y aquí en la frontera sur están entrando todos los todo el que quiere entrar vienen de áfrica de asia etcétera y no hay una supervisión estamos hablando concretamente del coronavirus y guardia nacional seguirá conteniendo a las caravanas pero no hay una contención de salud un examen hay canadá anuncia que cancela sus vuelos a china perdón china rechazó alerta global por coronavirus dice lemon el periódico el mundo el equipo cafetaleros fue eliminado de la copa mx entre otras cosas también rescata fiscalía 292 personas migrantes en ocuzucotla aprenden a cinco implicados en doble homicidio indagan apoyero que pretendía llevar niños a chiapas detiene fiscalía a implicados en homicidio en su chate así es amigos amigas taxista rollo a mujer en el boulevard belisario domínguez les hablaré también de antioquia asombrosa el cerro tuza una pirámide mágica y peligrosa hablaremos también de los enchufes de los celulares y hay un aviso también no sabemos qué tan fidedigno sea podría ser cierto que hoy en la noche desde las 12 30 am hasta las 3 30 no se olvide de apagar su celular tableta computador etcétera y ubicarlo muy distante de su cuerpo por qué pues porque dicen que va a haber una una radiación altísima les explicaremos y también lo que dicen nuestros amigos en este caso en nuestro territorio sismos sismos les explicaremos si rubén vera nos hablará de luis aguilar efectivamente como bien lo anuncié ya está rubén vera en los espectáculos y precisamente nos hablará de luis aguilar que nació un día como ayer pero del año dos en 1918 estamos escuchando de fondo el gallo giro que fue un éxito que grabó en 1948 él nació en el año de 1918 y posteriormente escucharemos guitarras de media noche entre otros éxitos tuvo muchacha bonita mala estrella esta canción acompañada de antonio aguilar el sinaloense el siete mares de josé alfredo jiménez morenita mía que fue un éxito de luis aguilar también muy con mucha penetración artística musical así que con ustedes el conocedor de los espectáculos la música y el canto rubén vera estamos al aire buenas tardes buenas tardes don carlos buenas tardes al son de méxico si ya escuchaban lo cierto es que luis aguilar tuvo en una época que era verdaderamente competida porque vea muchos cantantes inclusive a uno que se parece se parece el estilo de voz el tipo de canción y todo eso en ese tiempo era algo que también estaba en boda estaba fuerte de luis perez meza muy parecido al estilo de cantar como luis aguilar y pues lo que le favoreció a luis aguilar aparte de su estilo de voz su forma de cantar es que estuvo en películas con pedro infantes me acuerdo pues la de que andaban en la motocicleta y todo eso eso le a través pues porque en ese tiempo no era como ahorita que la radio era penetrante si ya llegaban pero con que trabajo pues aquí la W se escuchaba a veces en el día y a veces en la noche que era una de las demás potencias de cada uno algunas llegaban a Latinoamérica pero aquí a Chiapas llegaban tal vez por la orografía que le damos en Dulce a Gutiérrez no llegaban con mucha potencia pero así se la escuchaban todas sus canciones no se lograban tener de inmediato como es en la actualidad pues que a través de la tecnología pues ya en todo lo que sale se llega en cuestión de minutos o de segundos así es pero es algo tan bonito de recordar precisamente en una de las películas que cantó le pusieron esa canción del gallo Hiro si le pusieron esa pot a raíz de eso se le quedó el sobrenombre del gallo Hiro cuando hizo guinar y fue que también le dio oportunidad a Antonio Vilar que él de por sí ya tenía mucho dinero y el empresario tenía una como cueva le decían también era un hombre como restaurante pero cantante ahí acercaba a las personas que empezaban como como hacer su opinión ¿no? si y él le daba la chance de que cantara inclusive estuvo llegando ahí esa a ese lugar Luis Aguilar y después ya se encumbró y fue un éxito pues a nivel nacional e internacional lo que hace Latinoamérica era muy conocido bien es un recuerdo que tenemos de las bellas canciones que las escuchamos casi todos los días en las calles en las casas con los famosos cuando salieron las famosas radioconsolas porque antes no había eran radiecitos inclusive dicen que antes no había energía eléctrica la ponían de de seis de la tarde a diez de la noche de ahí la cortada entonces más se utilizaban radio de baterías de transistor pero lo importante es que el pueblo se las cantaba todas sus canciones así es el recuerdo inmenso que tenemos de Luis Aguilar y Juan Carlos bien pues no sé si esté por ahí Topollillo para darle sus mañinitas a Luis Aguilaria a también a doña Fulvia más era Coutinho que acaba de cumplir años hace bien muy bien y hola hola que tal amiguitos muy buenas tardes pero quiero felicitar a doña Fulvia y a Luis Aguilar y a todos los cumpleañeritos y cumpleañeritas para que la pasen re bien recuerden de que hay que comer un rico pastelito de queso porque el queso le gusta mucho y también bien se acerca ya muy próximo el 2 de Sorrero donde cumple uno los deliciosos tamalitos y más que nada los tamalitos que son hechos a chinchados son riquísimos eh de todo tipo de todo tipo bien disfrutelo y sigan escuchando pues aquí esta hermosa estación aquí este programa bien entonces cantamos así estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas y muchachos bonitos se las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos canta la luna ya se metió felicidades queridos amiguitos que disfruten su cumpleaños cumpleaños feliz y que la sigan pasando muy bien adios amiguitos adios 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 el viento ahora esta mas o menos tranquilo aquí en nuestro estado pues no estaba tan duro porque hay partes que estaba lloviendo y todo eso aquí no hemos estado mas tranquilos pero tengan precaución por los vientos porque a veces salen volando las láminas las láminas de las casas de los techos y eso es riesgoso imagínate que le caen un brazo en alguna parte tiene mucha precaución cuando salgan cuando haya viento el video lo bendiga y nos escuchamos en otra ocasión gracias 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 a rubén vera que nos acaba de dar la información y pues doña fulvia nájera coctiño que también comparte el video felicidades por sus cumpleaños y también los comparten el notario Ignacio Soberano Carlos Antonio Sánchez Lupillo de la Ribera Cararillo Maravillas Oscar Vidal Víctor Manuel Fernández el doctor Moisés Reina Montalbán Alondra Quintero profesora Elvi Adolfo Guichar Ray Limón Ruiz Rosalino Jiménez Iván Ramírez Iván Genoves Ramírez David y José Luis Zapata doña Josefa Pérez gracias allá en Los Ángeles California allá en Perú el licenciado José Luis Gómez y Tere Mechun gracias por compartir el video los invito a que compartan adiós amigos nos saludan nos saludan están escuchando 94 7 gracias y estamos en todas las plataformas digitales así es les decía pues que tenemos mucha información y sismológico nacional tres temblores cinco temblores hasta fin de mes a partir del 4 9 que primero se marcó como 5 2 en este en Oaxaca hemos estado teniendo réplicas ha estado muy constante el movimiento ahí pero además toda la parte de Michoacán que es esa parte es la que más nos preocupa porque fue la que nos entró por ahí entró el sismo del 85 que hizo una devastación que no se la imaginan y solamente los que estuvieron ahí pudieron verla este se está moviendo mucho estamos teniendo mucho movimiento desde 3 1 hasta 3 9 en Michoacán desde Parangari un tiro en Uruapan este en Paracho y estamos con una constante ahí en Michoacán por eso luego se preguntan bueno porque otro dice que los códigos naranjas y por qué razón o por qué está pasando entonces bueno esta es la razón ahorita tenemos que estar muy pendientes nos ponemos el código naranja directo eh necesito que todo el mundo esté con sus celulares cargados al 100% mochila de emergencia a la mano eh todo el mundo muy pendiente la sismicidad el día de hoy para la madrugada tuvimos este es decir que activó las alertas de acercamiento de la aplicación Sky Alert y llegó hasta Puebla prácticamente y se paró entonces estamos por dos frentes ese es el punto principal como siempre digo espero que no pase nada pero más vale estar prevenidos estamos por dos frentes en Michoacán con mucha sismicidad y por el otro lado en Oaxaca y también Guerrero está empezando allá también nos llegó por ahí uno de Veracruz y estamos teniendo mucha sismicidad por estos dos frentes todos los que son rescate para médicos etcétera etcétera por favor de traer equipo en autos y muy pendientes de la frecuencia y de todos los medios bien pues esa es la información 5 hoy en Acapulco Guerrero 5 dice el sismológico nacional 5 temblores entre 4 y 5 grados en escala de Reister así que pues hay que estar con precaución en cambre de sismos acuden Acapulco Guerrero y Michoacán así es la información que nos ha dado el sismológico nacional y pues tenemos más información en CB Noticias con Juan Carlos Vichis Genovés pues agradecemos también la gentileza del doctor Calvo de la nueva FM 94 7 y sobre todo las plataformas digitales que también estamos en todas las plataformas digitales escuchemos a Ignacio Huerta Villarreal lo importante que es la lectura es importante muy importante que estemos soy Ignacio Huerta Villarreal del escritor y conferencista el día de hoy quiero hablarte sobre la importancia que tiene la lectura en nuestra persona en nuestra mente la lectura nos abre la mente a nuevas ideas a nuevas perspectivas las cuales quizás no habíamos visto quizás no habíamos conocido o no se nos habían ocurrido un libro es el resultado de años meses demasiado tiempo que el escritor ha dedicado para crear ese texto años dice mucho tiempo que lleva pues la elaboración de un libro y si lo leemos pues nos nutrimos obviamente y también decirles que dice Epigenio Ibarra que la historia del avión presidencial José María Morelos y Pavón el famoso Boeing 787-8 dibuja de cuerpo entero la actual situación social y política de nuestro querido México el oneroso Palacio Flotante el multimillonario hiperlujo del avión adquirido por Felipe Calderón para Enrique Peña fue parte del pacto que existió entre los expresidentes es difícil concebir tanto exceso derroche opulencia en un país donde la pobreza supera más de la mitad de la población el avión representa el capricho de quienes se creen dueños de México Calderón soñó con soñó que Peña Nieto le regresaría el favor y que por medio de Margarita Zavala regresaría los pinos y volaría por todo el mundo en el fastuoso Boeing se equivocó el PRI tenía hambre y durante la administración de Peña se le dedicaron a robar con ímpetu descaradamente y solamente un fraude o un crimen hubiera podido frenar la voluntad de millones de mexicanos que no tenían ya nada más que perder un pueblo secuestrado a dos juegos por una parte el gobierno corrupto e insaciable y por otro lado sus cómplices el perverso crimen organizado y su sanguinaria brutalidad el avión no es atractivo para ningún líder mundial es tan ostentoso que es de mal gusto es una bicicleta de rancho chapeada en oro adornada con diamantes con rayos de platino rines de plata que vergüenza les falta educación tanto de poder y dinero los enfermo Peña y Calderón son unos buchones internacionales están a la altura de sus socios los que se dedican a pues a lavar dinero ese es su nivel así es amigos amigas acerca del avión presidencial esto es lo que dice y pero escuchemos lo que dice Pigmenio e Ibarra en sus en su audio verdad en sus propias palabras en sus propios labios esta crítica que hace al avión presidencial precisamente dice Pigmenio Ibarra que nadie nadie quiere saber ni Trump tampoco los jeques árabes ni los billonarios más excéntricos ningún dictador se atrevió siquiera a hacer una oferta nadie quiere ese avión que compró Felipe Calderón y en el que Enrique Peña Nieto y su corte recorrieron el mundo un avión que se ha convertido en una trágica metáfora del viejo régimen de sus excesos de sus crímenes de su tenaz y desesperada resistencia a desaparecer de cómo nos toca a todas y a todos participar en la tarea de deshacernos por completo de él el segundo día del mandato de Andrés Manuel López Obrador recorrí con la cámara al hombro el avión presidencial entré a la recámara de Peña Nieto cama quince baño completo closet y gabinetes de caoba recorrí la sección destinada a los miembros del gabinete familiares y cortesanos que lo acompañaban y la sección para la prensa que cubría con los gastos pagados sus viajes y cantaba sus alabanzas se despacharon Felipe Calderón y el estado mayor presidencial con la cuchara grande no escatimaron en gastos total el dinero era de las y los mexicanos ordenaron al fabricante que le hiciera un avión a la medida un palacio flotante para el que tuvo que construirse con un costo de mil millones de pesos un gigantesco agar un avión del tamaño de lego de un hombre que enarbolando una bandera manchada con la sangre de otros se decía el salvador de la patria el salvador de la patria que fue precisamente Calderón y Peña Nieto así es amigos amigas esto esto fue lo que pasó con Epimenio Ibarra que nos habla pues acerca del avión presidencial esta situación que no debió haber sucedido pero sucedió y empobreció a México así es amigos amigas en cuanto a lo que les decía verdad que no sabemos si sea fidedigna esta información que hoy en la noche de las 12.30 hasta las 3.30 no se olvide de apagar su celular tableta computadora etcétera y ubicarlo muy distante de su cuerpo la Singapore TV anunció esta noticia que le diga a sus parientes amigos esta noche a partir de las 12.30 hasta las 3.30 el planeta estará con una radiación altísima los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la tierra entonces por favor apague su celular no deje el equipo cerca de su cuerpo pues puede causar daños terribles y pues lo que bien comienza bien termina nuestro muy bien pues vamos a corte gracias